Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video Luis Dino me pidió que hablase sobre los que para mi son los mejores momentos de muñeco diabólico 3 así que vamos a ver cuáles son para mi esos mejores momentos te dedico el video y te mando un saludazo y gracias por la petición ¡Comenzamos! Música En el quinto puesto he situado el cambio de balas de pintura por balas reales que realiza Chucky en una de las escenas de esta película acercándonos ya hacia el final de ella tienen que hacer las típicas pruebas de tiro pero esta vez como si estuviesen en una guerra y con balas de pintura Chucky decide cambiar esas balas por balas reales para que en esa guerra de mentira se maten de verdad me encanta esa escena aunque sea pequeñita porque sobre todo demuestra lo cabrón que es Chucky y no solo por su cara sino también por la acción de hacer eso y así intentar conseguir que se carguen a Andy por él y no tener que hacer tanto trabajo sucio en este quinto puesto he situado como uno de los mejores momentos de muñeco diabólico 3 ese cambio de balas En el cuarto puesto he situado el primer intento de traspaso de alma pero no me refiero solo al momento en el que Chucky intenta transferir su alma a Tyler sino todo el momento desde que Tyler y Chucky se conocen en ese momento se nos cuentan y se nos da algo que es muy importante dentro de esta trilogía y es que al ser un cuerpo nuevo Chucky puede transferir su alma a otra nueva persona si le cuenta su secreto que ya sabéis su secreto es que realmente es Charles Leroy ahora al no necesitar a Andy decide transferir su alma a Tyler y prácticamente lo consigue al momento si no llega a ser porque lo interrumpen y se lo llevan a otro lado esta escena me gusta mucho por la relación que ya se nos presenta entre Chucky y Tyler una relación muy diferente con la que había entre Andy y Chucky ya que aquí vemos a Chucky hablar desde el primer momento con Tyler y mostrarse como un muñeco vivo desde la primera vez que se ven no así con Andy que hacía ver que era un muñeco normal y que solamente hablaba con él sin mostrarse como era realmente con Tyler no se lo piensa y es 100% él y esa relación en la que Tyler no le parece raro que también es curioso me gusta bastante así que en este cuarto puesto he situado el primer intento de transferencia de alma pero cuento desde que se conoce por primera vez hasta el momento en el que esa transferencia es interrumpida en el tercer puesto he situado una de las muertes más icónicas de esta película y es la muerte del peluquero de la academia militar esta escena me gusta mucho por la comedia que maneja realmente ¿para qué nos vamos a engañar? el peluquero siempre ha ido de flipado con todos los cadetes de la academia y resulta que también va de flipado con Chucky lo que no espera es que Chucky está vivo y le va a cortar el cuello con una navaja que él ha usado para afeitar a otros miembros de la academia me gusta mucho ese momento en el que se va acercando con la maquinilla de afeitar hacia la cabeza de Chucky todo flipado porque se piensa que realmente le va a cortar el pelo pero de repente boom presto y le corta el cuello es una de las escenas más icónicas y para mí una de las muertes más memorables que tenemos en esta tercera entrega y no solo para mí sino que creo que para muchos fans de la saga me consta que también así que presto tu tercer puesto en el segundo puesto he situado el opening de esta película desde el inicio en el que vemos como la sangre de Chucky cae en el tanque de plástico hasta el final en el que Chucky ya está formado y abre la boca recién vivito y coleando creo que es un opening muy bueno en el que se mezcla la sangre con el plástico y vemos formarse poco a poco a Chucky que en teoría está vivo dentro de ese cuerpo destrozado pero no se puede mover por culpa del plástico y demás recordemos que el muñeco de abólico 2 no le daña en el corazón sino que su cabeza explota y se queda atrapado en el plástico por lo tanto es bastante normal que nada más salir del tanque de plástico él esté vivo porque no ha muerto en ningún momento como digo es un opening que me gusta mucho en la música creo que es clavada y muy acertada en este caso y creo que es de los mejores momentos de esta película sin duda y el mejor momento de la tercera película de la saga muñeco de abólico es el final en la feria desde que llegan a la feria hasta el final en el que muere Chucky todo ese final que intenta emular el final de la segunda entrega en la fábrica me parece muy bueno es cierto que no está a la altura ni al nivel de ese final de la segunda película pero aquí me parece bastante bien aunque con algunos errores porque por ejemplo es bastante complicado que los rayos del conjuro de Dambala caigan en una atracción que en teoría está cerrada porque ellos se meten dentro de la atracción pero bueno quizás haya algún espacio abierto y no nos dimos cuenta pero me gusta mucho toda esa parte en la que Tyler intenta escapar por la feria y Chucky encuentra escondites por ahí una atracción precisamente bastante terrorífica entre comillas la que eligieron para ese final que pega muy muy bien ver a Chucky como se destroza media cara con esa cara media ensangrentada y la media normal le queda muy bien muy guapo porque lo que nos gusta de Chucky realmente es verlo destrozarse poco a poco en cada una de las películas en la primera ocurre en la segunda también y en la tercera también quizás eso ha ido perdiendo fuelle conforme han hecho secuelas pero la trilogía tiene todas estas pautas y en la tercera se cumple y creo que es muy buen momento el intento de transferencia de alma y que luego Andy sea el héroe de la película otra vez le da ese plus de epicidad entre comillas otra vez para terminar bien lo que es la historia de Andy con Chucky y bueno en teoría al final de la saga destrozándolo totalmente hasta que Joe Bright y su novia lo reconstruye en fin el mejor momento para mí de esta tercera entrega es sin duda el final de la feria pero como digo desde que llegan a ella hasta el final la muerte de Chucky ya hasta que llegamos hoy estos son para mí los mejores momentos que encontramos en la película Muñeco Diabólico 3 la última de la trilogía Muñeco Diabólico que dio paso ya a unas películas es que a la gente no les gustó tanto ¿Cuáles son para vosotros los mejores momentos de esta película? podéis dejarlo todo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dará like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!